Música Que tal Transfans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión pues les traigo a Optimus Prime First Edition de la línea Transformers Prime Así es señores, pues aquí lo tenemos, le costó tiempo esperar a tenerlo Y está a un precio increíblemente barato Si señores, este, bueno, de primera entrada pues es una figura que estuvimos esperando Y que cancelaron, ya sabemos todos eso Lamentablemente Hasbro nos sigue dando a Tole con el dedo Pues se le ocurrió, pues sabes qué, no vamos a darles la figura como ellos quieren Le vamos a dar una rebaba de lo que quieren Y no les vamos a pintar estas dos piezas Así es, no son dos piezas que deban ir, que deban ser de plástico rojo Ya estuve verificando fotografías en internet Y estas dos piezas de aquí y estas dos de acá deberían ir pintadas Pero no se les antojó a Hasbro darnos la versión enteramente como debía ser Pero bueno, es lo que tenemos Y afortunadamente tenemos manitas para poder pintar estas dos Nada más va a ser cosa de enmascarar las piezas de los lados Igualar la pintura para que quede igual Y estar felices y contentos Y hacerle unas señas obscenas a Hasbro Bueno, de entrada la figura es lo único con lo que no estoy contento De ahí en fuera está más que excelente Salvo esta llanta que estaba yo pensando que estaban muy flojas Tal vez sí lo sea, pero resulta que el pivote de aquí Este orificio de aquí va dentro de una pieza al transformarlo Bueno, vemos que tiene solamente algunas aplicaciones de pintura metálica por este lado Y de este otro lado los escapes así lo dejaron en plástico blanco Tiene unos compartimentos, unos postes aquí atrás para poner sus armas Ahí vemos el orificio, no sé cómo se llama esta pieza Pero es para montar un remolque Cosa que siempre Hasbro nos ha dejado Y lo han aprovechado las terceras compañías para hacer algunos custom Ok, de este lado pues afortunadamente trae su símbolo Autobot Y en general esta es la figura Rueda bastante, bastante bien Eso, esos efectos de sonido Me parece que debí de haber sido Este Trabajado en televisión Vamos a A checar con Con Hot Shot Para ver una comparativa de tamaño Rapidín Ahí vemos que la escala De un Voyager está bastante, bastante buena Ok, vamos a proceder con la transformación La transformación es a mi gusto, a mi ver Muy ingeniosa Porque de esta pieza nos dan el El Optimus que habíamos visto en En este ¿Cómo se llama? En esta cosa, en la serie Vamos a proceder ahora Ok, lo primero que vamos a hacer es Separar lo que es el rompevientos Y mandamos estas dos piezas hacia atrás Vamos separando Vamos a dejarlos ahí, no los vamos a separar todavía Lo que van a ser las piernas Estos los movemos hacia abajo Ahora 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 vamos a separar estas dos piezas de aquí Levantamos Y ¿Dónde está? Movemos esto hacia acá Solo un leve Porque todavía no vamos a posicionarlas Donde deben de ir Vamos a separar estas dos piezas de aquí Giramos lo que es la cintura Bueno, vamos a ir primero Separando Lo que es el El cofre O bueno, la parte donde iría el motor Y levantamos Vamos a dejarlos por ahí por el momento Continuamos con la parte de atrás Sacamos la cabeza Y algo interesante aquí es lo siguiente No tenían por qué Pero le hicieron Luz Le pusieron volante Y creo que Y creo que haya un Algo No sé Parece De este lado derecho Parece No sé Alguna Algo Bueno Este Se alcanzan a Se alcanzan a notar Ahí como botoncitos En el En la parte central Y como Algo como una pantalla La verdad Tengo mala vista Son los años Chelelo Pero le pusieron ahí El detalle del Del volante Y Pues es algo que no era necesario Sin embargo Lo hicieron Y pues Se agradecen Dicen que Dios está en los detalles Bueno Continuamos con la transformación Vamos a Cerrar Ahora los Estas cosas de aquí Estos los vamos a dejar Ah Pero Nos faltó girar la Cintura Ahora sí Estos los dejamos aquí Por el momento Ahora sí Mandamos para atrás Las piezas Estos los subimos Los dejamos aquí Ahora Separamos Y De aquí Subimos Buscamos los postes Que vayan A Entrar Donde deben de ir Este aquí El otro De este lado Y ahí está Giramos los brazos Y estos postes Que están aquí Los metemos En las llantas Mandamos los brazos Para abajo Estos Paneles Los levantamos Giramos Volvemos Volvemos A girar De este lado Hacemos lo mismo Levantamos Sacamos la mano Giramos Envolvemos El antebrazo Lo tenemos casi listo Separamos las piernas Ah Sin antes ¿Dónde está? Ay caramba Me falta una pieza Esta Cosa de aquí Abrimos Separamos Sirve como seguro Cerramos Y estas piezas Las bajamos Que ponen ahí Correctamente Los pies Los levantamos De esta manera Y Voila Ya tenemos A Optimus Prime Transformado Completamente Déjenme decirles Que está De Wow De verdad Este Si tienen Chance De comprárselo Comprenselo De hecho Tengo unos En venta Tengo Tengo Una en venta Tengo Bueno Ah Es la Primicia Si Voy a vender Algunas figuras Ya las Ya se los había comentado Por No recuerdo si por Twitter o Face Pero bueno Ya se los había comentado Eh Estén en contacto Eh Bueno Pero sigamos Eh Tiene muy buen tamaño Vamos a compararlo Con ¿Quién será bueno? Vean pues con Megatron Denme un segundo De Megatron Lo vamos a poner De este lado Para que vean Que el tamaño Es bastante Pues Vamos a ponerlo Más alto Bueno Es Es Considerable El tamaño Es más grande Que Megatron Aquí tenemos A Cliffjumper Pero bueno Tiene sus Sus piernas Un poco dobladas Lo interesante Aquí es que Es más grande Que Megatron Lo que Lo que he visto En otras En otras Series Es que Megatron Por lo regular Es más alto Sin embargo Eh Pues ya Con algunas poses Este Dinámicas Acá Pues ya no se va a notar Tanto ¿No? Que está Más alto Que Megatron Eh Articulaciones Están bastante buenas Los brazos Pues giran Completamente Tiene aquí Como unas sombreras Lo que le Y que se pueden levantar Lo que permite Que el brazo Lo pueda Extender Eh Gira completamente El codo Eh También lo sube Solo Unos 90 grados Nada más Eh La mano Viene No viene En un ball joint Pero Puede girar Bastante Bien la muñeca Sus dedos Pues Vemos que Los trae en esta posición No es Puño cerrado Cosa que Me ha agradado Bastante Con muchas de las figuras Que han salido Últimamente Eh Vamos A Bueno Vamos a proseguir Con las articulaciones La cabeza Pues la gira Completamente Eh No la puede levantar Esto Parece que es debido A un mal ensamblaje Eh Todavía no lo hago Y si lo voy a hacer Eh Se supone que se puede Se desarma la cabeza Se vuelve a armar Algo así Y se 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 empuja hacia adelante Para que pueda levantar La cabeza Eh Ok Eh Pues ya vimos Que por parte de la transformación La La cintura También la puede mover Eh Pero tiene un Un poste Que la hace fija Además de que se ve Desbalanceada En cierto modo Cuando se gira Eh Las piernas Pues las puede levantar Bastante bien Las rodillas Las doblan En un buen ángulo Eh Los pies Los puede mover Hacia arriba Y hacia abajo Y tiene una articulación Para poderlos mover Hacia los lados He visto Por ahí en otros videos Como el de Yuga Rules Que comenta que Eh Muchos de los moldes Eh Bueno Que todos los moldes En esta parte No embonan bien Y si Efectivamente Embono Embona bien A veces No No vas No es sólida El El embonar De estas dos piezas Pero Y lo malo Es que Eso El peso llega El peso Es sobre esas piezas Que no embonan Pero bueno Ya no podemos pedir más Ya está hecho Y hay que aguantarse Lo que Hasbro nos dé Eh Muestra aquí Su símbolo autobot A un lado Y Vamos a verlo de cerca Está Bastante Bastante Bueno Este óptimos Eh No le pide Nada El El RID A este Creo que El molde Del RID Es bastante Bastante bueno A mi Lo que no me gusta Del molde De RID Son los brazos Translúcidos Aunque La capa Lo que Vienen siendo Estos paneles De atrás Tampoco me gusta Mucho Que Que estén más Largos Hasta Aparecen cola De 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 Un smoking Eh Pero estos paneles Los puedo pasar En la otra figura Más no Los brazos Translúcidos A mi realmente Me No me gustó Que lo hayan hecho En color En color azul Se los pude haber pasado En color rojo Pero ponérselos En color azul Por favor Como le ponen Los brazos azules A Optimus Bueno Y más Siguiendo el esquema De colores Que siempre ha tenido Eh Ok Se está alargando Mucho esto Y vamos a proceder Rápidamente Con Vamos a ver Sus armas Vemos que trae Su espada Que generalmente Saca de la Pues de las De las manos Esta la ponemos En su brazo Y Eh La empuñadura Está buena Porque esconde Esconde la mano Entonces Pareciera Pareciera Que es Que la espada Sale Del mismo brazo Como lo hemos visto En la En la serie Su arma Eh Pues está simpático El asunto Porque viene Con unas pequeñas Aplicaciones De De Pintura metálica Aquí Y viene como Salpicada Así Toda Toda el arma Yo pensé Al principio Que era Eh Un plástico Con brillitos Adentro Pero no Hagan de cuenta Que agarraron Un spray Y la rociaron Solo De rápido Y toma Cierto Tono Metálico Un negro Metálico Que se ve bien Créanme Se ve bien Eh Y pues Lo podemos Podemos empuñar El arma De este lado Si Algo también Simpático Con las dos armas Que no había visto En otro lado Y lo marca En el En el ¿Cómo se llama? En el instructivo Es que tiene Un orificio El arma Aquí abajo De modo Que podemos Poner la espada Y tiene ahora Un Un arma Con Con la espada Integrada Como las ¿Cómo se llaman Esos rifles? De la De la guerra civil Americana No recuerdo Pero bueno Este un fusil Con un cuchillo ¿No? Me recuerda Esos Esos rifles Y pues Está Bastante Buena Esta figura Si ya se Compraron El read No importa Háganse De este Está Excelente Así como Tiene uno Variable Variantes De las mismas Figuras Por todos lados Y la repiten Y no nos Importan Tener varias Pues ahí Están Ok Pues este Fue Trooper Y este De aquí Fue Optimus Prime De la Línea Transformers Prime First Edition Muchas Gracias Nos vemos En la Próxima Bye Chau Chau